Música En el marco de la conmemoración por el 24 de marzo y bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia, la UNAJ realizó una serie de muestras y actividades cuyo acento estuvo puesto en recordar los eventos de nuestra historia y concientizar sobre los derechos humanos. Las actividades fueron organizadas por el Centro de Política y Territorio, el Programa de Estudios en Derechos Humanos, la Asociación de Trabajadores No Docentes, la Asociación de Docentes, Extensionistas e Investigadores y el Centro de Estudiantes. Hemos trabajado y armado un programa de actividades en relación al 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria y también una serie de actividades extendidas en la Semana de la Memoria junto con otras organizaciones de docentes, a la UNAJ, de no docentes, a tu UNAJ y del Centro de Estudiantes, ¿sí? De la UNAJ. En ese sentido, junto con el área de Política y Territorio de la Universidad, diseñamos una serie de acciones. Previas al 24, se hizo una pintada de banderas que después fueron llevadas a la marcha del 24 con los compañeros no docentes. Particularmente, el 24, lo que hicimos fue reunirnos aquí en la universidad. Se puso en escena un cuadro mural que habían pintado unos compañeros estudiantes con un diseño referido a los pañuelos de las madres, en obvia alusión a toda la lucha de los organismos de derechos humanos y particularmente de las madres. Contábamos también con la presencia de Guillermo Náñez, que es el director de Derechos Humanos de Varela, quien además había estado realizando en la noche previa una jornada de vigilia en el municipio de Varela, donde también participamos de la UNAJ allí. Nuevamente estamos conmemorando, una vez más, como desde los comienzos de nuestra universidad, Memoria, Verdad y Justicia. Y por este motivo, acompañamos desde la Unidad de Vinculación Cultural con muestras muy importantes. Una de ellas es la de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos, que cedieron sus derechos de autor para que nosotros podamos reproducir una serie de fotografías de reporteros gráficos que son, digamos, un legado histórico ya a esta altura y que nuestros alumnos, a través de ellas, pueden, de alguna manera, sensibilizarse y entender de qué se trató todo ese periodo tan nefasto. Y una de César Clodión, y bueno, realmente creo que a través de la pintura, César, con materiales muy elementales como el látex, supo recrear y sensibilizar a todos los que podemos llegar a apreciar su obra con esta temática tan compleja, y que me parece que nuestros estudiantes van a tener la oportunidad desde distintos puntos de vista de no olvidar. Bueno, nosotros el 24 de marzo lanzamos el programa de Estudios en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Justamente ese día elegimos hacerlo porque nos convocamos aquí durante la mañana para compartir con quienes integramos el programa y los compañeros del sindicato docente, no docentes, centro de estudiantes, a pesar del día feriado, los objetivos, lo que nos proponemos hacer desde este programa y de ahí movilizamos hacia Plaza de Mayo en conjunto. Como primera actividad para ese día y los días sucesivos decidimos imprimir en este formato la carta abierta de una escritora de la Junta Militar, nos sigue apareciendo la carta de Walsh, un documento preciso y conmovedor acerca de lo que sucedió en la dictadura, así que la estuvimos distribuyendo entre estudiantes, compañeros, docentes, para poder reinstalar esta conversación desde esta denuncia tan valiosa y sobre todo ver los puntos en común que tiene esta realidad con aquella realidad en lo económico, especialmente, que denunciaba Rodolfo Walsh. Como parte de la muestra permanente sobre los pensadores latinoamericanos de la emancipación, durante este mes se recordará la figura de la poeta y cantautora chilena Violeta Parra. Esta muestra es organizada por el Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAH, la Red Nacional de Cátedras Martianas y el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. En este caso Violeta Parra, una cantautora chilena, habrá algunos de los estudiantes que ahora no la conozcan, para nosotros era genial, era un personaje tremendo. Se suicidó muy joven a los 49 años, pero fue una de las grandes renovadoras de las letras y la música latinoamericana, tanto que a partir de ella la canción latinoamericana y la poesía latinoamericana se inspiró directamente en su figura. Fue una creadora todo el tiempo de distintas actividades culturales, parte de su pensamiento estuvo ligado al mismo tiempo a su militancia en el Partido Comunista en Chile y en algún momento su vida muy agitada, muy depresiva en algún momento también, la llevó a una desilusión amorosa muy fuerte y acabó con su vida a mediados de la década del 60. Pero nosotros la recuperamos a Violeta porque Violeta es, como dije, una de las grandes poetas latinoamericanas y una de las pensadoras que con su poesía y con su cultura signó toda una etapa de la vida cultural y política de América Latina. El viernes 31 de marzo se realizó una nueva transmisión en vivo del programa El Eque con la Sopa desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión la banda invitada fue La Cardone. Tenemos cuatro discos, ahora terminamos el último, que está en el proceso de producción y eso. Y ahora nos invitan de vuelta y para nosotros no solo es un orgullo, sino porque somos del barrio, nos gusta este lugar. Yo pasaba por acá cuando este lugar era una fábrica abandonada, así que venir acá a hacer lo que hacemos me parece regroso para mí y siempre te lo voy a agradecer. Vamos a mezclar temas del disco nuevo, el tema del corte que tenés en el programa y algunos temas viejos. Pero más que nada queremos marcar la diferencia con el otro que hicimos acústico de lo que somos nosotros en banda, lo que es la banda con una batería, guitarras distorsionadas. Nosotros siempre tratamos de darle mucha importancia a las voces porque cantamos los cuatro. Entonces tratamos de balancear eso, para que no se pierda una cosa ni que se note mucho la otra. Así que bueno, vamos a tratar de hacer eso. Es el primer Ekeco en el auditorio de este año, el 2017, y vamos a tener a La Cardone, que sería en realidad la segunda visita a La Cardone. La Cardone, al principio del programa, en realidad el primer auditorio que hicimos, La Cardone vino a hacer un acústico y estrenamos, digamos, el primer streaming desde el auditorio, en el programa Ekeco en la Sopa, que sale por Radio Universidad. Bueno, en este caso La Cardone va a hacer un show eléctrico, en su momento fue acústico, y bueno, estamos ansiosos por ver cómo sale. ¡Suscríbete al canal!